¡Cumbre! 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 y la apertura de esta 36ª pleta del Deporte Nueve Juliense. Ahora el profesor va a ser entregue a cada uno de los alumnos de un reconocimiento, este reconocimiento que es una medalla a cada uno de ellos por la participación, por estar en público y por supuesto las emociones también que juegan un papel fundamental en este momento. Fuerte ese aplauso para ellos que han podido estar en esta fiesta del Deporte haciendo nada más y nada menos que la apertura. Muy bien, muchísimas gracias.